Muy buena gente, bienvenidos al segundo PC de viaje a Tecrito para vivir en San... Y... Ya son... En Chile... Claro... Se me llaman y presionan y te quiero... Ok, listo... A ver... Aguito... A ver... A ver... Wow, a ver... Bueno, bueno, no sé qué es... No sé... Eh... Agua más... Más fuego... Igual la salchicha... Ahora... Wow... Tremendo reencuentro... Querido papá... Vivimos en un clima de incertidumbre... Los alemanes usan a la gente de San Miel como escudo humano contra los bombardeos franceses... Espero que los alemanes te traten bien y que tu herida esté curada... Tu nieto te manda besos... Te envío una foto suya... Todo, mi amor... Escribe pronto, por favor... Tío, qué doblaje... ¡Vamos! ¡Vamos! A ver... Espera, espera, espera... A ver... Esto aquí... Fuego... A ver... Ah, vale, a ver... A ver, espera, espera... A ver... A ver, he quedado tú... ¡Wow! Y... Ok... Agua... Ah, vale, a ver, y ahí. Wow. Y ahora lo que se supone que hay que llevarlo a este yo que se donde. Oh no. Para fusilar el mundo. Para usted volver a canon. Wow. Y de ahí sale el mejor personaje dentro del juego. El perrito. El perrito más insano de la historia. No. 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 Claro. Ok. Vale. 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 Qué que puede hacer, que es el perro? Vale, a ver, a ver. a ver. una botella, la botella que hace, osea osea a ver, el perro puede pasar, pero a ver a ver mil de cú, este tipo, verdaderamente mil de cú, a ver a ver como se hace esto, osea no se puede agachar el tipo y listo a ver, a ver, a ver, ya entendí, ya entendí pero pero como se hace esto, que nunca ha hecho, que nunca ha hecho esto a ver a ver wow, es el tipo ahí, los tipos ahí bien bien y sanos a ver a ver a ver, veamos que pista para que me apetece entra me vale bebe pero como a ver a ver a ver a ver a ver ya entendí, ya entendí ya entendí el cú, ya entendí ya caché, mejor dicho y eso después de como, yo que se medio episodio, a ver a ver a ver mil de cueste tipo, mil de cueste vale y ahora, toma el coso vale 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 ya estoy entendiendo ya estoy entendiendo ya estoy entendiendo ya estoy entendiendo raro y los tipos disparando de chile oye ok wow wow a ver no a ver no cacho esto no, espera, espera a ver que hay que hacer exactamente no entiendo de nuevo a ver a ver a ver a ver tomamos la botella caminos a la mano más insano posible lejos al coso lejos al coso lejos al coso y ahora que vení mil de cuos y ahora que vení mil de cuos pero que hay que hacer no cacho ahhh a ver a ver a ver a ver a ver a a a a a a después de medio episodio haciendo absolutamente nada a ver a 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 bueno ya que igualmente no pienso plata no bro se se va a morir a 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